Buenas amigos youtubers, soy Club Nights Gamer Master Así es, estamos en la parte 6 de Sonic Love World Ya terminamos en DC Royce, y ahora vamos con Tropical Coast Si, que este lugar me hizo recordar una referencia a Super Mario Galaxy No sé como que se llamaba la galaxia, pero hay voz parecida de lo que se llamaba, pero bueno A ver, vamos a la zona 1 Mientras tanto vamos a seguir y voy a ir comentando una cosita En la DC Royce no me fue muy bien, lamentablemente de todos modos Si, no me fue bien, porque resulta que había un error, que producía un error en el Gamepad No me fue bien, osea, el DC Royce no me fue bien debido a que tenía problemas en el Gamepad de la Wii U Y entonces producía un error y no me dejaba ver la escena Así que vamos a ver si es que me deja ver las instrucciones otra vez Digo, la escena otra vez, pero esta vez que es la de Tropical Coast Si, si, vieron, si, el Kakezo me acabó de dar un Sorongo Ay, yo, voy a ser taladro Wow Y a donde estamos Y abajo del agua Ay Dios Vale, esto no, esto no menos que lo esperaba, pero bueno Se imagina hacer un taladro en el fondo del agua, verdad? Así sería muy raro Vale, a favor Ok, creo que es el aceno de estos De estos Ek Paws Si, estos Ek Paws aparecen en el Sony Heroes, también bien. Y ahorita es la primera vez que los pude verlos. Ya, 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 espera, ya. Ah, ya. Bueno, la verdad, eso es decir, es bien de todos modos. Es decir, para no, para no, para no evitar los daños. Va a explotar. Ok. Vamos a montar el otro. Mira la cantidad de gangpaws que vienen ahí. Tranquilo que voy a dar su tronco. Bueno, ya. No quiero mirar otra vez todo el tiempo porque no queremos perder tiempo. Vamos a ver. Déjame ver ya, a ver qué hay ahí. Nada, que va a ser una velocidad, vale. Ya, ok, me paga ya. Porque sé que aquí puedo, sé que aquí puedo agarrar una cantidad de anillos. Sí, una vida extra. Por cierto, tengo, tengo más de vida extra. Uy, no me he fijado bien. Ok. Ok. Vamos. Ya, voy a subir por aquí. Vale. Vale, ok. Sé que hay un área de esquivada. Déjame ver si es. Sé que acabo de ver un área de esquivada. Ahí está, ahí está, ahí está. No para el otro lado, no para el otro lado, coño. A ver. Tiene la cantidad de cápsulas con unidades que hay aquí. Voy a ganar los uno por uno. Ahora sí, dalezco en el uno por uno. No, y va al otro lado. Ahora sí vamos. Pero no, vamos por allá. Hay algo aquí. Otro tal. Otro Wistagatro. Sí, ya tenemos que ver aquí en botar agua. Ah, con el pequeo puedes mover dirección. Vale, como que no vamos a puentar. Ay, con la equipa de tener. Y la IEPA también. Ya, como que no he ido para allá, para otro lado, pero bueno. Bueno, es mejor... Bueno, es mejor no usar el Wistagatro. Hay otro. Recoge cinco, recoge cinco mariposas para que la flor, para que la flor crezca. O sea, para que la flor, mira. ¿Ves? Oye, es raro, oye, es raro agarrar los anillos, agarrar todos los anillos así. Bueno. No estuvo mal, no estuvo mal. Conseguimos una vida extra. Mira la cantidad de múltiples de vida extra que tenemos allá. Son muchas. ¿Saben qué era mejor que yo podía agarrarlos todos? Para que no me, para que no me maten varias veces. Y es para que los malditos setijeses no me, no me caguen, no me caguen matando muchas veces. Y tampoco a Sabo. Ustedes saben, el buzzer de Mario Bros ese. O sea, no entiendo. ¿Por qué, por qué a Sabo, por qué le llaman, por qué le llaman buzzer de Mario Bros a Sabo? Sí, es lo que decía Sonic Charnavi. El buzzer de Mario Bros me la pegan. Bueno chicos, por alguna manera creo que estoy agarrando una cantidad de vida extra. Y hay dos a los bandings ese que no quiero perder el tiempo. Vamos, vamos. Y llegamos. Bueno, ahora tenemos, ahora tenemos mil cuatrocientos dos animales. Ahora, hagamos el, ahora vamos a ver la escena. Ay, pobre cubot, creamos tuerca y tornillo. Se me ha vuelto a desafinar el chip de bot. Oh, oh. No, gracias a Sonic, eres quien ha estropeado todo. La caracola carbónica era lo único capaz de mantener la raya a sus seis cosas. Es un tipo de inhibidor natural para sus poderes. Muy doloroso. Sí, extremadamente raro. Los Setsis son capaces de manipular los campos magnéticos. Pueden hacer que las cosas electrónicas, robots incluidos, hagan cosas interesantes. Yo controlaba ese poder con la caracola. Puesto a que Sonic nuestro perotón va con su estupidez actualmente. Piérdete, Eggman, y déjanos a nosotros encargarnos de esto. Espero que los Setsis te harán tu merecido, feliz objetivo. A ver, ¿quién está de acuerdo en que Eggman es un choquete completamente ignorante que levante la mano? Yo. Bueno, no hay ninguna duda. Choquete ignorante por unanimidad. Yo lo he levantado, hermano. Bueno, vemos a Aku porque se le pierde la cabeza en DC Royce, el de la zona cuatro. Pero no fue culpa de Sonic que lo estropeó a todo. No hay que echarle la culpa de Sonic. Hay que, hay que respetar a Sonic. Porque acuerda lo que Buzz dijo. Que hay que, que hay que defender a Sonic. No hay que ofenderlo, por favor. Hasta que Sergi hizo un video sobre, estoy apto de defender a Sonic. Oye, o sea, no entiendo qué pasa en esta vida. En fin, amigos, vamos al Tropical Coast Sonic.